Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy os traigo la firma de discos de Majin Magno Que es una cantante que me encanta que es mi ídolo Pues mira, os aquí yo nos enseño su disco Está firmado Y también si comprabas el disco Te regalaban la entrada Que por aquí yo les enseño Y pues mira Yo fui, tuve que salió un pelín antes de clase Y lo primero que hice fue ir a comprar la entrada Después de comprarla Fui a comprar el disco Y pues luego llegué a casa Me duché Me cambié Me arreglé Por decirlo así, me arreglé Me fui luego a buscar a una amiga Que vive ese camino Y pues nos fuimos a Luego cogimos el metro y nos fuimos a Slash de Callao Que allí es donde hacía Majin Magno la firma Y pues estuvimos esperando Bueno, estuvimos esperando la cola Y después de esperar Esperar un ratito Luego al final Después de un rato acabamos subiendo Lo que da es que hacía la firma En la En la cuarta planta Después de subir Me acabo tocando a mi Yo no doy nada En el nudo Solo tranquilo Según me tocó Dios mío Me puse pues Un poco nervioso Pero bueno Me acabé poniendo por el roso Pero luego ya se me pasó Y si os digo la verdad Me dice la pena Porque es muy majo Me he encantado Haberle conocido Y puede ser que hoy sea una de las mejores cosas Que he podido hacer en mi vida Luego me fui a un disco Me quedé un rato Hasta pues que acabara Acabo Y luego bajé Bajé Y luego me fui A la recepción Que allí es donde Donde te daban la entrada Tenías que enseñar El ticket Y al enseñar el ticket Pues te daban la entrada Y pues bueno Luego fui Y me dio la entrada Y me sellaron el ticket Que le tengo aquí el ticket Este es el ticket De ver Me sellaron Así como que Ya está Y pues mira Luego ya Me dio una lanzada Me dio una lanzada Y pues luego me fui Pues a A soparme un café Y pues bueno Este ha sido mi experiencia Con mi primera firma De discos De Mayemagno Que le podéis dejar un me gusta Que es bien recibido En los comentarios Si os está gustando Mis vídeos Que puedo hacer Y esas cosas Y pues bueno Nos vemos en el próximo vídeo Os quiero ¡Gracias!